Cuarta parte, Memoria a los Memori de los Doce Sabios El nuevo juego fuerte del mago del tiempo Regresé al pasado para reescribirlo como el más fuerte del mundo Capítulo 48 Residencia Escarlata en el centro de la capital, la hermana pequeña de Labris, Lizbelle Escarlet, miraba a Zronch o Nogate en silencio. Se movió rápidamente de la protección de una sombra a la siguiente. A qué seguimiento increíblemente perfecto. Solo Liz aquí podría seguirlo sin perderlo de vista. Dijo con un tono satisfecho de sí mismo mientras se limpiaba el sudor de la frente. Mami, ¿qué es eso? Fufu. La primavera hace que la gente se comporte de forma extraña. Lizbelle parecía no darse cuenta de todos los ojos puestos en ella. O que Zronch ya la había notado. Y así, aunque no podía parecer más sospechosa, siguió tomando notas sobre Zronch. HMM. Así que ese es nuestro invitado Zronch o Nogate, la única hermana mayor que Labris dice que tiene una deuda con. Según lo que escuchó cuando escuchó a escondidas a su padre, Zronch o Nogate destruyó una base secreta de la asociación de hechiceros por sí mismo y salvó a su hermana mayor Labris. Y para agradecerle, su padre lo invitó a su mansión. ¿Era tan débil, y ahora es fuerte de repente? ¿Destruyó una base secreta de la asociación de hechiceros? De ninguna manera. Eso no puede ser correcto. Sí, Lizbeth lo sabía. Zronch era un fracaso que no podía usar ninguna magia hasta hace muy poco. La magia estaba determinada por el nacimiento. Los talentos de las personas no podían simplemente florecer, y no podían volverse fuertes de repente. Lizbeth lo sabía muy bien. Dios mío, ¿todos en casa son simplemente ignorantes? ¿De verdad creen estas tonterías? Pero tu suerte se acabó ahora, porque Liz está aquí. Liz te desenmascarará y salvará a tu querida hermana mayor Labris. Una sonrisa espeluznante se formó en el rostro de Lizbeth, mientras sostenía un juguete de araña que compró en un puesto. Pero entonces sí. Décima memoria, manipulación de memoria y... Sintió que escuchó una voz detrás de ella. Una extraña e inmemorable voz de color blanco puro. Lizbeth casualmente se dio la vuelta y... ¿Y? ¿Liz está escuchando cosas? No había nadie allí, pero vio un trozo de papel blanco revoloteando por el rabillo del ojo. Parecía que pertenecía a un libro. ¿Se lo llevó así el viento? Lizbeth no pensó mucho en eso, pero... ¿Y a? ¡Aaah! Las páginas se multiplicaron en un abrir y cerrar de ojos y llenaron la visión de Lizbeth. ¿Q qué y espera ahí? La forma en que se movían era claramente extraña. Era como si la persiguieran, como si los pedazos de papel tuvieran mente propia. Lizbeth rápidamente se cubrió la cara, pero cada vez que los pedazos de papel la tocaban, podía sentir que su conciencia se desvanecía. Esto es magia. Esa palabra apareció en el fondo de su mente, pero no tenía idea de qué tipo de magia era. Nunca había oído hablar de magia como esta. De todos modos, a este ritmo esto es malo. Lizbeth empujó los pedazos de papel, como si se estuviera ahogando en papel. Luchó y luchó para escapar de ellos de cualquier forma que pudiera. Pero entonces vio algo. A través de un pequeño hueco en la ventisca de papel, vio a una chica pálida observándola. ¿Y oí? La ventisca de papel se desvaneció, como si fuera una ilusión. Lo único que quedaba era Lizbeth, de pie sola. ¿Qué estaba haciendo Liz aquí? Ah, sí. Recordar. 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 Recordar y... Se preguntó cómo podía olvidar algo tan importante. Liz tiene que derrotar a Zronch Renogate. Sí, solo estaba formulando un plan para ese propósito. Y Lizbeth ya estaba lista para ponerlo en acción. Y así, como una marioneta, Lizbeth se tambaleó en su camino de regreso a su mansión. C. Una mansión Scarlett está por aquí, ¿verdad? Hemos estado caminando durante treinta minutos desde que llegamos a la capital y llegamos a la ciudad noble. El distrito central de la capital en la parte interior de la antigua muralla de la ciudad. Él y yo estamos ahora parados frente a la enorme puerta de la residencia Scarlett. Esta gruesa puerta de metal negro me recuerda a los muros de un castillo. Veo crestas de Fénix talladas en los pilares de la puerta, la cresta de la familia Scarlett. Eso significa que estamos en el lugar correcto, o al menos creo que lo estamos. Fugua no he estado aquí en mucho tiempo, pero realmente es increíble. Seguro que lo es y, es abrumador. Lo que veo más allá de la cerca de la puerta parece un mundo diferente. Hay un gran jardín con vívigas rosas rojas que no pensarías que estaría en el mejor distrito de la ciudad. Y más allá, hay una imponente mansión roja. Como era de esperar de la mansión de una de las cuatro grandes familias de este reino. En serio, la bris realmente proviene de una familia rica. Vuelvo a recordar esto, pero no podemos pasar el rato frente a la casa de un noble, así que nos acercamos a una doncella que sostiene una alabarda que parece ser el portero. Saludos. Esta dama es Eluna Monart, la hija del caballero de Almana, Sirius Monart, y yo soy Zron Tchernogate, un sirviente de la familia Monart. Muchas gracias por tu invitación. Me inclino y presento la invitación. La doncella guerrera lo toma y rápidamente revisa su contenido. Te hemos estado esperando, Lady Monart, hija del caballero de Almana, y el señor Tchron. Por favor pasa. Intercambiamos palabras que suenan como si estuvieran escritas previamente, y la puerta gigante de metal se abre sola. Por aquí. La criada agarra rápidamente nuestras pertenencias y nos lleva a la mansión. La seguimos al interior. Zet Shromi sonabas como un noble. No, tú eres el noble aquí. ¿Quién era esa hija del caballero de Almana de todos modos? ¿Y tú? La familia Monart son nobles de poca manta de un pueblo pequeño, y él no ha hecho su debut como noble, pero sigue siendo una dama noble. Eso significa que tiene que actuar como tal, pero... A Wu-Tilde y en mi mente, solo estaba yendo a la casa de un amigo para divertirme y ni siquiera sé si hice algo grosero. Bueno, incluso si no conoces la etiqueta adecuada, creo que te las arreglarás si solo actúas con dignidad. Se siente como si la etiqueta noble cambiara todos los años de todos modos, por lo que nadie sabe lo que es correcto. Y... parece que en realidad sabes mucho al respecto. Ah, no, solo traté de estudiarlo como un sirviente. Solía hablar bastante con los nobles en mi vida anterior. Incluso me invitaban a las casas de los nobles cuando acababa de ser un mago de primera clase y uno de los doce sabios. Cuando el mundo en el futuro no estaba completamente arruinado. Aún así, son muchas barreras. Dirijo mi atención al flujo de energía mágica a mi alrededor y veo que no es solo la primera puerta. También hay varias barreras mágicas en el jardín. ¿Estas barreras repelen a alguien que no fue invitado? Incluso yo tendría problemas si decidiera atacar esta mansión. Tendría que detenerme y eliminar todas las barreras a medida que las encontrara. Es como una fortaleza. Creo que puedo sentirme a gusto si dejo a él aquí. Mientras pienso en esto, cruzamos el jardín y llegamos a la mansión. La criada abre la puerta y... Bienvenidos a la mansión Scarlett. Dentro del atrio de entrada hay filas de sirvientas que nos dan la bienvenida. Fua, doncellas. Ese sí, son sirvientas pero y... Se mueven exactamente como soldados y tienen alabadas de aspecto realmente violento. Las opciones luchar, magia y correr aparecen en mi cabeza sin querer. Esta es realmente la mansión militar Scarlett. Realmente se siente como el mundo de los nobles. Sí, nunca me han invitado a esta residencia, pero y... La alfombra carmesí en el piso está bordada con hilo dorado brillante, y el techo blanco parece florecer radiantemente debido a la lámpara de araña con cristales carmesí que parecen gemas rosas. Las paredes bellamente pulidas están decoradas con espadas y armaduras tachonadas de rubí. Se siente como si mis ojos estuvieran girando en este mundo deslumbrante. Realmente siento que estamos fuera de lugar. M yo también. Pero aún así, para una mansión de nobles de alto rango, se siente menos extravagante y más sincero y sin afectación. Miro a mi alrededor sintiéndome incómoda, y alguien que parece una joven noble camina hacia adelante desde detrás de la fila de sirvientas. Lady Eluna Monart y el señor Tron Tronogate. Gracias por responder a nuestra invitación y llegar a nuestra casa a pesar de haber sido invitados con tan poca antelación. Le damos una calurosa bienvenida a la casa Scarlett. La chica dice mientras hace una reverencia y levanta con gracia el dobladillo de su vestido con la punta de los dedos. Ella encaja perfectamente con la atmósfera deslumbrante a ta mansión. Fua, una dama noble y... Guau, una dama realmente noble y... No olvides que sigues siendo una verdadera dama noble también, él. Y ese es Labris, ¿sabes? Fue. No lleva el mismo aduendo con el que es fácil moverse y, en cambio, lleva un vestido muy femenino. Su cabello rosa también se ve aún más hermoso que de costumbre, e incluso su expresión tiene la sonrisa de una dama joven congelada no hay duda al respecto. Labris Escarlata. La hija del duque de Scarlett y nuestra amiga de la infancia. Ah, realmente es Labi. No podría decirlo porque tiene un aire completamente diferente a su alrededor. ¿Así es ella en casa? Y... La sonrisa congelada en el rostro de Labris se contrae. No solo es la hija de un duque, sino que también está parada frente a los invitados de su padre. Ella no puede actuar en su forma habitual de Tsum Tsum frente a las sirvientas. Ve bueno entonces. Déjame comenzar mostrándote la casa y... Dice Labris mientras su rostro se crispa. Él no se ha dado cuenta de lo que está pasando en la mente de Labris y simplemente corre hacia ella. Labi, ha pasado una semana. Te extrañé. Te espera, Eli señorita Elluna. No solo por favor, no me abraces tan de repente. PFFF. Me doy la vuelta cuando casi empiezo a reírme del torpe intento de Labris de sonar como una dama noble. Señor Chiron. Un escalofrío recorre mi espina dorsal. Levanto la cabeza con miedo, y veo que Labris está justo frente a mí de repente y siento una intensidad increíble en su sonrisa. ¿Podemos hablar después? Ese sí. Asiento repetidamente sin pensar, debido a esta presión indescriptible. Y a nuestro alrededor y... Una reunión privada. Esos dos sí que son cercanos, senpai. ¿Lo suficientemente cerca para estar enamorado? Kia. Ha llegado la primavera para Lady Labris. Las sirvientas susurran emocionadas entre sí, y la boca de Labris se tuerce aún más. De de todos modos, ¿no podemos tener una conversación agradable y tranquila aquí podemos ir a otro lado? Ese sí. Al final, ella solo quiere salir de aquí. Incluso antes de que responda, Labris se aleja rápidamente, teniendo cuidado de caminar como una dama, y la seguimos a toda prisa. Capítulo 49 Elisbey y Scarlett Labris logra alejarse de las sirvientas con el pretexto de mostrarnos la mansión. Está bien nadie debería poder vernos aquí. Ella dice después de llevarnos a una habitación rosa y blanca muy femenina para escapar de los ojos de todos. Hay pequeñas flores junto a la ventana, y un lindo conejito está en la cama descansando contra la almohada. ¿Esta habitación es? No mires tanto alrededor así. ¿Es esta tu habitación, Labri? ¿Y entonces? No es como si hubiera algo malo en ello. Simplemente no esperaba que fuera tan lindo ¿P por qué me miras fijamente? H H M P H Labris se aleja. Hace una semana, cuando la salvé, pensé que empezábamos a llevarnos bien, pero es extraño, pero por alguna razón siento que estamos más separados que antes. Cada vez que me acerco a ella, salta hacia atrás, no me mira a los ojos, y cuando nuestros ojos se encuentran, rápidamente se aleja. Aún así, esta cara malhumorada y claramente disgustada sí, este es el Labris que conocemos. Ay estoy tan cansada, aunque puedo blandir una espada todo el día y no cansarme ya, siéntete donde quieras. Labris se quita los zapatos y se sienta en la cama mientras suspira. Oh! ¿El modo dama noble de Labi está desactivado? Ah, obviamente solo actúo de esa manera frente a ellos. Tenía que hacerlo en esa situación. Lamentablemente tuve que ponerme ese vestido con volantes y hablar como una jovencita. Labris recuerda lo que estaba haciendo, toma su almohada y la empuja contra su rostro. Ay esto es tan horrible y no quería que ustedes dos me vieran actuar así y es tan vergonzoso tan vergonzoso tan vergonzoso y mogugugugugugui. L Labris, Labris balancea sus coletas mientras aún presiona su cara contra la almohada. Supongo que el daño emocional fue bastante profundo. De de todos modos, olvida lo que viste. Entiendo. Eh? Pero te veías tan bonita. Si, ese vestido te quedó bien. N no seas condescendiente conmigo. Sé que una chica grosera como yo nunca se verá bien con un vestido no soy linda como tú, él. Eso no es cierto. Eres lindo. Si, eres lindo, Labi. Y. N no digas eso tan casualmente y. L lo siento. Por alguna razón, solo me golpea con la almohada. Ah también y no creas que me vestí para que Chron pudiera verlo ni nada. Cuidar tu apariencia es lo mínimo que puedes hacer cuando invitas a la gente. No estaba feliz de volver a verte después de un tiempo, recogí mi ropa ayer y me desperté temprano hoy para peinarme o algo así. Así que no lo malinterpretes de ninguna manera extraña. Mi imaginación no es tan fuerte. De de todos modos, ese es el final. Entiendo. Ese sí. Por lo menos, entiendo que Labris no quiere tocar su modo de dama noble. Y luego Labris tose, como si tratara de recomponerse. M más importante estás aquí para conocer a mi padre, ¿verdad, Chron? Labris dice mientras mira a escondidas en mi dirección y juguetea con sus coletas. ¿Y? ¿Qué quieres con el padre de Labi? Hay algo de lo que quiero hablar con él. Ese es mi objetivo principal al venir aquí, pero todavía no puedo hablar de eso con Labris y él. ¿Se trata de la asociación de hechiceros? Labris lo adivina basándose en mi forma de actuar. Sí. Hay algo sobre ellos que necesito que escuche lo antes posible. Ya veo y pensé que era extraño. Fue tan repentino y... ¿Pensaste que era otra cosa? HMPH. Labris se aleja. Pero desafortunadamente, mi padre tenía un asunto urgente que atender y se fue. Por eso te di la bienvenida a ti en lugar de a él. Y veo. Supongo que es cierto que el padre de Labris gobierna el ducado Escarlata, que es aproximadamente una cuarta parte del reino de historia, y también es un general del ejército del reino. Solo puedo imaginar que está bastante ocupado. Dios mío, y mi hermana pequeña no está aquí ahora de todos los tiempos. Pero entonces, un leve golpe en la puerta interrumpe a Labris. ¿La hermana mayor Labris? ¿Están nuestros invitados ahí? ¡Hey! Labris se sobresalta, y sus coletas gemelas tiemblan. ¿Qué pasa Labi? Tranquilo. Tromiel, finjamos que no somos y... Labris. ¿Puedo sentir que estás ahí desde aquí? ¿Y... ¿Puedo entrar? Y si... Y... Dice Labris, sonando como si se estuviera rindiendo. Hermana mayor. La niña abre la puerta, corre hacia Labris y la abraza. Ella comienza a frotar sus mejillas contra Labris extremadamente rápido, y su cola de caballo lateral parece la cola de un cachorro moviéndose. Eres de Labi, mi hermana Lizbelle. Es como si Labris fuera más pequeña y amigable. ¿Dónde has estado, Lizbelle? Siempre eres el primero en dar la bienvenida a los invitados y... Olvida eso. ¿Son nuestros invitados? Lizbelle esquiva la pregunta mientras gira hacia nosotros. Ella agarra el doblarillo de su falda y hace un hermoso moño. Me disculpo por el retraso. Soy la tercera hija del duque de Scarlett, Lizbelle Scarlett. Sería feliz si me tratas con amabilidad. ¿Hn? Esta chica y... Siento que sus ojos se volvieron muy fríos en el momento en que me miró. Recuerdo esa mirada. Lizbelle Escarlata. La tercera de las tres hermanas Scarlett. Su nombre fue famoso en el futuro. Décimo tercer héroe, el Fénix inmortal Lizbelle Scarlett. Después de la destrucción del reino de historia, formó la orden de caballería Escarlata y fue uno de los héroes que luchó por la supervivencia de la humanidad. Un aliado de la justicia, un amigo de la humanidad. Pero también un enemigo de un malvado rey demonio como yo. Se sentía como una reina en el futuro, pero todavía es bastante pequeña. Debería tener alrededor de trece años en este momento, y todavía está creciendo. ¿Es usted la señorita Eluna Monarch? Mi hermana y mi padre siempre están siendo ayudados por el caballero de Almana. Es un honor conocerte. Y igualmente, hola, es un placer y... No creo que eso sea del todo correcto, él. Creo que él estaba tratando de actuar como un noble. Fufufu, eres tan adorable como he escuchado. Pero no tienes que esforzarte tanto. Liz es más joven que tú. En realidad... Él parece aliviado y deja escapar una pequeña sonrisa. Supongo que es bastante mala hablando cortésmente. Y tú y... Lizbelle se gira en mi dirección. Ah, yo y... Y te conozco muy bien. Eres el señor Chron Chronogate, ¿correcto? Y... No me lo estaba imaginando. Cuando me mira, sus ojos se vuelven un poco agudos. La brisa ha estado hablando de ti durante mucho tiempo y gracias por salvar a la hermana mayor de Liz el otro día. Liz ha estado pensando en querer conocerte. Señor Chron. Y... No debería ser nuestra primera reunión, incluso en esta era. Podría haberse olvidado de mí pero no me parece que eso sea todo. Puedes dejar al señor. No soy un noble ni nada. Ah, lo mismo aquí. En realidad... Entonces y el hermano mayor Chron y la hermana mayor el... H hermana mayor... A mí... Sí. Lizbelle responde enérgicamente y sonríe. Jejeje tilde. Siempre he querido una linda hermanita como tú. Liz también está feliz de tener una nueva hermana mayor. Él acaricia la cabeza de Lizbelle. Su rostro se ha aflojado completamente en una sonrisa. Por cierto, Lizbelle. Parecía que necesitabas algo con nuestros invitados. Ah, eso es correcto, eso es correcto. Lizbelle se tapa la boca con la mano. Padre está llamando al hermano mayor Chron y le pidió a Liz que lo recogiera. ¿Y padre? Ya volvió. Sí, y quiere ver al hermano mayor Chron de inmediato. Y... Labris nos dijo que tenía que irse por un asunto urgente. ¿Realmente volvería tan rápido? Entonces yo también y... Labris estaba a punto de levantarse cuando... No por favor, quédate aquí. El hermano mayor Chron fue el único que fue llamado. Y... Está bien. Dice Labris, mientras retrocede con sorprendente facilidad. Lizbelle la mira y asiente con expresión satisfecha. Bueno, entonces, ¿debemos ir hermano mayor Chron? Dice Lizbelle, con una especie de sonrisa sombría. C... Y... Sigo a Lizbelle mientras caminamos por la mansión. La mansión en sí está más tranquila que antes. Yo tampoco veo sirvientas. No puedo ver la expresión de Lizbelle, pero se ha quedado completamente en silencio. Seguimos caminando hacia algún lugar sin gente alrededor. Bueno y no crees que ya es hora de que me digas lo que buscas? ¿Por qué me engañaste? ¿Eh? Lizbelle se detiene y parece completamente sorprendida por mi pregunta. Mi padre te llamó así. ¿Eso es mentira, no? Y nos dirigimos hacia el campo de entrenamiento. He estado en el campo de entrenamiento de esta mansión varias veces. No sé mucho sobre el resto de la mansión, pero sé esto. Ve bueno y Liz realmente quería estar a solas con su hermano mayor Chron y... Detente ya. Odio perder el tiempo. Si vas a seguir actuando como una buena chica... Nos ahorraré algo de tiempo. Esta chica y yo peleamos e intentamos matarnos durante mucho tiempo en el futuro. Conozco muy bien su personalidad y cómo habla. ¿Estás poniendo esta fachada de buena chica? Para llevarme a una trampa. Justo como esa vez. ¿De de qué estás hablando hermano mayor Chron? Liz no es de ese tipo y... Siempre has tenido esa tendencia a perder de vista las cosas cuando se trata de tu hermana Labris. Si nos dirigimos al campo de entrenamiento y asumo que quieres que me golpee con el pretexto de entrenar o tener una batalla simulada. Y... Camino frente a Lizbeth y entro al campo de entrenamiento, como para confirmar mi respuesta. Lo que veo son doncellas de la mansión Scarlet alineadas perfectamente como soldados. Comencemos, señor Chron! Con exclamación de cierre, todas las doncellas se inclinan. Todos llevan armas. Es como si una batalla simulada estuviera a punto de comenzar. Así que tenía razón. Y... Lizbeth se queda callada, pero ese silencio en sí mismo es una respuesta. Y ahora debes declarar algo como si no quieres lastimarte, aléjate de Labris, y voy a decir que no. Es con esa frase que la sonrisa de Lizbeth cambia por completo. ¿Eh? Es como todo lo contrario. La sonrisa amable e inocente se convierte en la de un diablillo que engaña a la gente. Capítulo 50 Prueba de compromiso Lizbeth quiere que me ataquen con el pretexto de entrenar. En el momento en que se aclara, su sonrisa cambia. ¿Eh? Es como todo lo contrario. La sonrisa amable e inocente se convierte en la de un diablillo que engaña a la gente. ¡Ja ja! Te has vuelto bastante presuntuoso, ¿verdad, debilucho hermano mayor Chiron? El acoso es bastante espeluznante, ¿sabes? Lizbeth sonríe mientras se tapa la boca con la mano. No importa si lo descubriste. No importa lo que digas. ¿Quién te va a creer por la chica buena Lizbeth? Si Lizbeth levanta un poco la voz, tu vida se acaba. Así que esa es tu verdadera naturaleza. ¿Atilde? Oh, hermano mayor. ¿Tienes miedo de una chica más joven? Tan triste. No, ahora tiene sentido. Tú también tenías esa sonrisa en ese entonces. Vuelvo a pensar. ¿Por qué la señorita Labris está con ese fracaso? No te acerques a ella, fracaso. Los sirvientes de la familia Scarlett me han advertido varias veces que no me acerque a Labris. Y la que movía los hilos en ese entonces y era Lizbeth. El élite se enteró de todo. Ese chico mayor está engañando a mi hermana Labris y le va a hacer algo horrible. Ella dirá. Lloraría y actuaría asustada a espaldas de los adultos, pero al igual que ahora había una sonrisa desagradable escondida en ese rostro. Lizbeth siempre ha sido una buena chica. Y los adultos siempre creyeron sus pequeñas actuaciones. Conmigo fue todo lo contrario. Nadie me creyó. Incluso se me metió en la cabeza que sería mejor para Labris si yo no estaba cerca, y terminé distanciándome de ella. Ay si recuerdas que te advirtieron, ¿por qué alguien como tú se acerca a Labris? ¿También eres débil de la cabeza? Y hasta entraste a la habitación de mi hermana y contaminando su aroma. Así que ser un siscón no estaba actuando. Ojalá lo fuera. Jaja. Pero todo es como dijiste. Lizbeth salta frente a mí. Realmente quiero que entrenes a nuestras sirvientas. Según lo que escuché, destruiste una base secreta de la asociación de hechiceros por tu cuenta y salvaste heroicamente a mi hermana. No es así. Dice Lizbeth con su cara de niña buena. Antes de darles la espalda a las sirvientas, y susurrándome con su sonrisa desagradable. Pero eso es todo una mentira, ¿no? ¿Eh? No tengo idea de lo que está hablando. Jaja. No te hagas el tonto. Liz lo sabe. La gente dice que eres un héroe, y te lo debemos, pero todo es mentira. Estás engañando a todos. No, no mentí sobre ningún y... Entonces alguien tan débil como tú se volvió fuerte de repente y destruyó una base secreta de la asociación de hechiceros que nadie conocía por ti mismo. Eso no tiene ningún sentido. De todos modos, el poder mágico está determinado por el talento de uno al nacer. Y, eso es cierto. El poder mágico está determinado por el talento de uno. Trabajé como el demonio durante cien años para poner patas arriba esa brecha en mi talento. Pero no es como si pudiera explicar nada de eso. Sí, no tienes nada que decir, ¿verdad hermano mayor? Cobarde cobarde. Liz tiene razón. Liz Rey dice mientras se ve engreída. Liz lo sabe todo. Orquestaste todo eso porque buscas a mi hermana para ascender en el mundo. Es por eso que Liz les va a mostrar a todos lo malo que eres. Liz Rey se ríe, como un niño inocente pero cruel que lastima a alguien más débil. Pero y... Un... Así que solo tengo que aceptar este entrenamiento, ¿verdad? Está bien. Yo también quería hacer algo de ejercicio. ¿Eh? Liz Rey está atónita. Nunca esperó que lo aceptara tan fácilmente. Y quiero aclarar ese malentendido. ¿Y malentendido? Puedes pensar que soy débil todo lo que quieras, pero Labris es mi querida amiga de la infancia. No necesito ninguna otra razón para querer estar con ella, o para querer proteger su sonrisa. Y... La miro directamente y ella retrocede como si se sintiera presionada. Y luego, su rostro se contorsiona y presiona su cabeza. ¡Ey! Estás hablando mucho para alguien tan débil. Ella sonríe, pero parece forzada. ¡Ja ja! Pero en realidad estás asustado, porque tus verdaderos colores están a punto de mostrarse, no es así. También hablaste mucho hace tres años, pero todo lo que me bastó fue que me metiera un poco contigo, y te escapaste de mi hermana como el patético y... ¿Qué quieres decir? De repente, una voz fría resuena detrás de nosotros. Miro a mi alrededor y veo a Labris. ¿Cuánto tiempo ha estado parada allí? H. Hermana mayor. C. ¿Cuándo hiciste? Y escuché todo. Pensé que podrías estar tramando algo, así que vine aquí para comprobarlo y... Labris se ve un poco incómodo. Ya veo y así que por eso te distanciaste de mí. Me pareció que era raro. Y sin embargo te culpé por ello. Pero en realidad estabas detrás de todo, Lizbelle. N. No y Liz solo estaba pensando en ti. Y Liz no hizo nada, todo es su culpa. Lizbelle intenta defenderse mientras presiona su cabeza. Ese sí. Te engañó. Es débil, pero miente y finge que te saldó. Es por eso que Liz quiere revelar sus verdaderos colores y hacerte ver y... Lizbelle. Y... Un aura fría emana de Labris. Creo que está realmente molesta. Lizbelle retrocede cuando el aura de Labris la presiona, y Labris continúa. Sabes, Trom es cien veces más fuerte que yo. Ah, ah. ¿Q qué clase de broma es esa, hermana mayor? ¿Crees que estoy bromeando? Entonces echa un vistazo a su poder. ¿Eh? ¿Estás a punto de hacer esa prueba, verdad? Bueno, entonces, si lo haces, no habrá más dudas sobre qué tan fuerte es Trom. ¿Y estás seguro acerca de esto? Una sonrisa malvada se forma en el rostro de Lizbelle por un segundo. Hermana mayor, sabes que nadie ha completado esta prueba, ¿verdad? Sí. Pero esa es la única forma en que podemos medir su fuerza. ¿Eh? ¿Acepté participar en un juicio? Y si él muere, no será culpa de Liz, ¿verdad? Todo está bien. Eso no será un problema para Trom. Liz te hará abrir los ojos. Las dos hermanas me dejan a un lado, mientras saltan chispas entre ellas. C. Cálmense ustedes dos y... Cállate Trom. Por favor, cállate, hermano mayor. Ah, sí. Rápidamente retrocedo. Pero algo me está molestando. Miro el rostro de Lizbelle. Los ojos de Lizbelle no son normales. No son los ojos de alguien que está siendo controlado mentalmente, pero algo no se siente bien. Y ella sigue presionando su cabeza, como si tuviera un dolor de cabeza. He visto que esto le sucede a la gente en el futuro. ¿Es realmente esa magia? En cualquier caso, necesito pelear con Lizbelle. En el futuro, no podíamos comprometernos y tuvimos que pelear para matarnos, pero debería poder cambiar nuestra relación desde aquí. C. ¿Ey de verdad vas a aceptar esta prueba, hermano mayor? ¿No vas a salir corriendo llorando como antes? En el campo de entrenamiento de la mansión Scarlett, Lizbelle Scarlett se enfrentó a un chico llamado Trom Tronogate. Un chico sin talento, que por alguna razón era admirado por la hermana de Lizbelle. A ella nunca le gustó. Caramba Liz realmente no entiende cómo puede ser engañada por este debilucho. Miró bien al chico frente a ella. Sonrió torpemente y se puso de pie con su postura natural. No importa cuánto lo mirara, estaba claro que no tenía energía mágica. No lo estaba ocultando ni nada, simplemente no estaba allí. Es como antes. Y todavía. Cromo. Realmente no lo entiendo, pero buena suerte. M. Señor Chiron, sabe que no puede ganar, ¿no? Kia. Aceptó el juicio de la señorita Labris. Oh, y esta prueba y no es fácil y... La gente lo vitoreaba. A Lizbelle no le gustaba que todos estuvieran de su lado. No importa lo mucho que Lizbelle actuara como una buena chica. Y no es justo. Malos recuerdos pasaron por la mente de Lizbelle. Eso había estado sucediendo mucho ese día. ¿Qué está pasando, caramba? Y... No quería recordarlo, pero esos recuerdos aparecieron vívidamente en su mente. El dolor, la soledad, la frustración y todo lo que sintió en ese entonces. Sí y todo es porque él apareció. Nadie vio la verdad, así que y ella les haría verla. Ella les haría entender. Y tengo que derrotarlo. Tengo que derrotarlo. Tengo que derrotarlo y... Impulsada por sus recuerdos, Lizbelle apretó con más fuerza el palo de la escoba que sostenía. Pero espera, ¿todos son mis oponentes? Dijo Tsjom, sonando incrédulo. Sí había cien sirvientas armadas detrás de Lizbelle. Y no eran simples sirvientes de la casa. Eran el ejército privado encubierto de la familia militar escarlatá. Cien contra uno y... ¿Atilde? ¿Hermano Mayorio? ¿Te estás asustando? ¿Pero derrotaste a todos esos magos, no? Estaba seguro de que podrías manejar esto. Esto no era un duelo, era una prueba del poder de uno. Y por lo tanto, no fue injusto. Además, Lizbelle no le mencionó esto a Tsjom, pero esta era una vieja prueba de la familia Scarlett. El juicio de compromiso. La familia escarlata valoraba la fuerza, por lo que existía una antigua tradición de que si uno puede superar la prueba de compromiso, puede casarse con una dama de la familia escarlata independientemente de su estatus social. Dicho esto, nadie lo había limpiado nunca, porque nadie lo tomó nunca, por lo que básicamente se olvidó. Esta prueba te desenmascarará. Lizbelle pensó que si su padre estaba haciendo todo lo posible para llamar a Tsjom a su casa, debe haber estado pensando en un matrimonio entre él y su hermana. Y eso y ella no podía permitirlo. Y eso nos llevó a este juicio de compromiso. Si uno fallaba en esta prueba, se le prohibiría comprometerse con un miembro de la familia Scarlett durante un año. Esto sería válido incluso si esa persona dimitiera después de que comenzara el juicio. De esa manera, Lizbelle también podría exponer a Tsjom. Dos pájaros con una piedra. Aún puedes huir. Solo discúlpate por mentir. No, está bien. Yo también quería hacer algo de ejercicio. Y si puedo aclarar ese malentendido. ¿Y todavía crees que puedes vencer a Liz? Debo decirte que todas las sirvientas aquí pueden usar magia de nivel 3. Y por cierto, Liz ha alcanzado el nivel 4. ¿Y? ¿Lo hiciste, eh? ¿Y? ¿Insistes en burlarte y, eh? Esa no era mi intención y... El rostro de Lizbelle se puso rojo de molestia. Tres segundos. ¿Eh? Estarás cubierto de salpicaduras de sangre en tres segundos. ¿Y eso no significa que perderás? HMPH. De todos modos, pronto aprenderás quién es el mejor. Dijo Lizbelle, mientras tomaba posición detrás de las líneas, como comandante. Ella dio instrucciones, cada una de las sirvientas tomó sus posiciones frente a ella, y con eso la batalla estaba lista para comenzar. Hermana mayor Labris, da la orden. Está bien. Labris, quien asumió el cargo de juez, levantó el brazo. Y comenzar. Y con eso, las sirvientas en la última fila que sostenían bastones comenzaron a moverse, levantando sus bastones de escoba por encima de sus cabezas y creando círculos mágicos en un segundo. Corriente de lavandería triple exclamación de cierre. Todos dispararon magia de agua de nivel 3 al mismo tiempo, y un enorme tornado de agua apareció alrededor de Tron. Si tocara esta afilada jaula de remolino, sería como si una persona pusiera su cuerpo en el camino de una máquina cortadora de tela. No pudo detener el remolino y no hubo señales de que saliera. ¿Atilde? Hermano Mayorio. Se suponía que eso solo era una pequeña prueba para comenzar. ¿Ya estás completamente indefenso? Oh, bueno, si te rindes, escucharé. El primero. Con esa voz, el palo de la escoba que sostenía a Lizbeth fue cortado por una espada. Jeje. Fue la única respuesta que la sorprendida Lizbeth pudo dar. Tron estaba repentinamente frente a ella, aparentemente ignorando por completo a las 99 sirvientas colocadas frente a ella. Las sirvientas rápidamente se dieron la vuelta y abrieron la boca con asombro, pero el chico que estaba en el centro de su atención solo se rascó la cabeza, aparentemente preocupado. Un, ¿entonces eso significa que uno de ustedes está afuera? Capítulo 51 Si uno los recuerdos de Lizbeth, ¿entonces eso significa que uno de ustedes está afuera? Dijo Tron, y Lizbeth volvió a sus sentidos. Y Kukai. Intentó hablar, pero su boca se agitó sin formar palabras. Ella no entendía lo que le habían hecho. Ella no podía seguir esta situación. ¿O fuera? Liz. El elemento de invocación que usó, ese bastón de escoba, se había roto. Eso significaba que estaba fuera, pero su mente no podía procesarlo. Tron luego colocó su mano sobre esta cabeza confusa. Es peligroso, entonces, ¿qué tal si retrocedes? Tron sonrió amablemente, antes de darle la espalda a Lizbeth. Era como si estuviera insinuando que ella ya no era su enemiga. ¡Ay ya ya! Lizbeth se olvidó por completo de su acto de niña buena y gritó. La estaba tratando totalmente como a una niña. Ni siquiera la veía como un enemigo. Ni siquiera era como si estuviera pensando en la estrategia y apuntando primero al comandante. Simplemente apuntó a Lizbeth primero porque sería peligroso para ella involucrarse en la batalla. Kukai humillante. A pesar de que todo lo que sucedió fue que ella fue descuidada. Todavía no le había mostrado todo. Si ella realmente peleaba, no había forma de que se quedara atrás de ese chico. Y sin embargo no era justo. Y. Vanguardia, cerca. Aplasta su movilidad primero. Comprendido exclamación de cierre exclamación de cierre. Las sirvientas también recobraron el sentido pronto y rodearon a Tron con movimientos perfectamente coordinados. Si la velocidad fuera su fuerza simplemente tendrían que cambiar su formación para que no pudiera usarla. Triple impulso. Fortalecimiento físico ve paréntesis de cierre. Las criadas atacaron a Tron desde todas las direcciones. Las mismas sirvientas que normalmente usaban sus hechizos de combate para hacer las tareas del hogar. La mayoría de ellos podía usar magia de nivel 3, y sus movimientos bien organizados eran exactamente los de un ejército. Con cosas como alabardas y cuchillos de cocina en la mano, desataron cortes sin espacio para escapar. ¿Qué? Lizbeth dudó de sus ojos. Tron fue atacado desde todas las direcciones y bloqueó cada ataque con una espada en sus manos. No, no solo los estaba bloqueando. Es rápido. Estaba siendo atacado desde todas las direcciones y ganando. Las sirvientas estaban siendo empujadas lentamente hacia atrás, mientras el metal chocaba violentamente contra el metal, hasta que... Y... Las armas que sostenían las sirvientas se rompieron al mismo tiempo. Trozos de hierro volaron por el aire como si explotaran y brillaron al caer al suelo. Son siete. Tron Chonohate estaba completamente ileso. ¿Y qué está pasando? Y... Su oponente era solo una persona. No importa cuán fuerte fuera, no debería tener la resistencia y la energía mágica. Incluso su espada eventualmente debería romperse si no se le lanzara continuamente magia fortalecedora. Y todavía hay... Nueve y once y quince y veinte y... Las armas de las sirvientas seguían siendo destruidas y el número de Lizbeth estaba disminuyendo. A este ritmo, ella perdería. Y N no puede ser. Todo lo que Lizbeth pudo hacer fue quedarse asombrado. Su cabeza se torció para entender la situación frente a ella. Ese chico debería ser un fracaso igual que ella. ¿Por qué era tan fuerte? ¿Cómo y dejó atrás a Lizbeth como todos los demás? No puedo volver a jugar con mi hermana mayor Labris hoy. Parecía que Lizbeth tenía que ver a su hermana Huira Almana todos los días. Ella era un prodigio. Especialmente después de la muerte de su madre, se decía que no había muchos que pudieran enseñarle a usar una espada. La única persona cercana que podía tomarla como alumna era la espada sagrada en el pueblo vecino. Empezó a estar menos en casa. Lizbeth se preguntó si nunca le gustó estar allí en primer lugar. Incluso cuando estaba en casa, solo pensaba en la espada, sola. Si Lizbeth quería estar con Labris, tendría que volverse lo suficientemente fuerte como para ser alumna de la espada sagrada también. Fue con este objetivo en mente que hizo todo lo posible. Pero, ¿tienes talento, señorita Lizbeth, pero no estás al mismo nivel que la señorita Labris? ¿Eres realmente una joven de la familia Scarlett? ¿Tu hermana mayor te chupó el talento? Aunque, al menos eres una buena chica. No importaba lo duro que trabajara y lo mucho que tramara, Lizbeth nunca podría llegar a su hermana. No podía llenar el vacío que separaba sus talentos innatos. Y si no tenía talento, si era débil y no podría estar con su hermana. Para llenar la soledad, todo lo que podía hacer era hacer el acto de niña buena amado por todos. Así debería haber sido, pero un día, Lizbeth lo vio. Un chico que era un fracaso aún mayor que ella, pero que su hermana admiraba. No es justo. Era débil, pero podía estar con Labris simplemente hablando descuidadamente, y Labris le mostraría caras que nunca le había mostrado a Lizbeth. No estaba actuando, pero era amado por todos. A pesar de ser un fracaso como Lizbeth, tenía todo lo que ella quería. A pesar de que trabajó más duro, y a pesar de que era más fuerte. No es justo, 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 y... Sus sentimientos pasados estaban siendo recordados vívidamente, y Lizbeth comenzó a rechinar los dientes. Esto tiene que ser un engaño. Algún tipo de truco injusto. Era imposible superar el talento con el que se nace. Lizbeth lo sabía muy bien. Sabía que no había mucho espacio para crecer con solo esfuerzo. A menos que alguien haya entrenado como el demonio durante cien años, era imposible volverse tan fuerte de repente. Y... Veo. Lizbeth notó algo. El extremo cortado del palo de su escoba rota estaba podrido. Y... Esto es magia oscura. La magia oscura gobernó sobre la oscuridad, la desaparición, la degradación, la erosión, entre otras cosas. La forma en que parecía no tener energía mágica, la forma en que logró acercarse a Lizbeth, todo fue gracias a las técnicas de ocultación de magia oscura. La magia oscura es engañosa, pero una vez que se expone, se acaba. Lizbeth sonrió. Esto no sería difícil de manejar una vez que supiera lo que era. Pero las criadas no lo notaron. Sus armas estaban siendo destruidas una tras otra, y la irritación de Lizbeth explotó. ¿Qué están haciendo, idiotas? Dame ese. M señorita Lizbeth. Una criada estaba desconcertada, ya que Lizbeth estaba actuando completamente diferente a lo habitual. Pero eso no molestó a Lizbeth. ¡Absolutamente no puedo perder contra él! Lizbeth arrebató el palo de la escoba de una criada a su lado y se subió encima. Cuarto cometa. Llamas de energía mágica se dispararon hacia atrás desde ambos lados del palo de la escoba, y Lizbeth fue impulsada hacia arriba. Siguió adelante, dibujando una trayectoria que recuerda a una estrella fugaz directamente hacia Zhron. ¡Taa! Cargó contra Zhron desde un punto ciego, desde arriba. Y también, la magia oscura era más débil cuando se usaba contra una fuente de luz. Zhron no podía esquivar ni protegerse. ¡Gané! Lizbeth estaba segura de eso, pero al momento siguiente... ¿Eh? El personal de la pluma se detuvo por completo. No fue porque se quedó sin energía mágica ni nada. La carga del bastón de la escoba fue detenida por la palma de Zhron. ¿Qué? No puede ser, no había forma de que pudiera detener ese impulso con una mano. Pero no importaba cuánta energía mágica le pusiera, el palo de la escoba nos movía. Y luego... Tiempo, retrocedé. Zhron cantó en voz baja. ¡Yé! ¡Yé! El palo de la escoba en sus manos voló hacia atrás. Siguió exactamente la misma trayectoria que cuando ella estaba atacando. Está reflejando el ataque. El personal de la escoba se detuvo de repente, pero Lizbeth fue lanzada por los aires. ¡Oh, no! Soltó el objeto de invocación que era el bastón de la escoba. No podía usar magia, y si se caía de allí, tendría suerte de resultar gravemente herida. ¡Kia! Lizbeth entró en pánico y gritó. Siguió cayendo, y justo antes de estrellarse contra el suelo, cerró los ojos con fuerza. ¿Y? Pero el impacto que esperaba nunca llegó. Sentía como si alguien la sostuviera suavemente. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? ¿Eh? Abrió los ojos con miedo y vio el rostro de Tron cerca del suyo. ¿Yé? ¿Yé? Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba en los brazos de Tron. ¿Y él y me salvó? Ella no podía entenderlo. Porque, de todas las personas, él... Él era su enemigo. Debería estar resentido con ella y estar feliz si ella resultaba gravemente herida. ¿Entonces por qué? ¿Por qué me salvó? Ella no podía entender. Fue tan confuso. Todo lo que sabía era que la posición en la que se encontraba se conocía coloquialmente como carga de princesa. Kukei, a medida que comprendía la situación en la que se encontraba, su rostro se puso cada vez más caliente. Y él le dejó al oír. Decidí que mi primera carga de princesa sería para alguien que me gusta. Te lo hiciste. Lo siento y... Tron rápidamente la bajó y sonrió torpemente. ¿Entonces podemos considerar este juicio despejado? ¿Eh? Lizbey miró a su alrededor y vio que las criadas se habían dado por vencidas. Todas sus armas habían sido rotas. Labris, la jueza, se quedó atónita por un momento, pero rápidamente levantó la mano cuando recobró el sentido. El ganador es, el señor Tron Tronogate. Capítulo 52 Drago of Scarlet El ganador es, el señor Tron Tronogate. Esas palabras fueron seguidas por aplausos. Tú lo hiciste, Cromo. Bueno, eso es de esperar. Él y Labris fueron los dos primeros en correr hacia él, pero no los últimos. Perdimos y... Gracias por esta batalla. Fue una buena experiencia de aprendizaje. ¿Tu estilo de lucha es el estilo Monarch? ¿Qué tipo de entrenamiento sueles hacer? Las sirvientas con las que estaba luchando también se reunieron alrededor de Tron. Y luego, y... Y bien hecho. Todos se dieron la vuelta y vieron a alguien que se suponía que no debía estar allí. ¿Y padre y...? El rostro de Lizbey palideció en el espacio de un segundo. La única persona que no pudo ver esto, lo vio. El hombre de aspecto severo con el pelo rojo peinado hacia atrás. El padre de Lizbey y Labris, el jefe de una de las cuatro casas principales de este reino y el general del ejército de esta nación, Drago of Scarlet. No se presentó. No había necesidad de que lo hiciera. Su rostro y su presencia eran su tarjeta de presentación. Tron rápidamente corrigió su postura e hizo una reverencia. Es un honor conocerlo, Lord Scarlet. He estado escuchando historias de tus valientes hazañas durante mucho tiempo y estoy muy agradecido por tu invitación y odio esta forma educada de hablar. Dijo, deteniendo las palabras de Tron. Vi tu fuerza. También lo escuché de Sirius, pero tu espada es nada menos que tremenda. No puedo imaginar cómo alguien de tu edad llegó tan lejos. Gracias. Tron fue elogiado casualmente. Por supuesto, para alguien que no conocía el contexto, todo parecía muy normal, pero y Lizbey y las sirvientas estaban asombradas. ¿Padre feligió a alguien? Lizbey nunca había visto algo así antes. Este era alguien que no hablaría de manera diplomática. Nunca elogiaría a alguien que no fuera tan fuerte o más fuerte que él. Pero eso significaba esto podría describir al chico parado frente a ellos. Pero en comparación, tú Lizbey. Y... El padre de Lizbey se volvió hacia ella y la fulminó con la mirada. Eso fue suficiente para que el sudor frío brotara de todo su cuerpo. La presión era inmensa. Como si estuviera parada frente a un dragón. El señor Tron es mi invitado. ¿Entiendes que apuntarle con tu espada es como apuntarme con tu espada a mí? No lo siento. Lizbey tembló. Estaba asustada y se sentía miserable. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Pero entonces sí. Espere por favor. ¿Eh? Una sombra dio un paso adelante, como si estuviera cubriendo a Lizbey. Cuando levantó la vista, vio a Tron frente a ella. ¿Y estás intentando entrometerte en los asuntos de mi casa? Los agudos ojos del padre de Lizbey atravesaron a Tron. El jefe de la familia Scarlett no era alguien a quien un chico plebeyo pudiera responder. Si así lo deseaba, podría hacer que Tron no pudiera llevar una vida decente en este país. Y, sin embargo, no parecía perturbado. Ella simplemente me acompañó en mi entrenamiento. ¿Eh? Una voz que suena tonta escapó de la boca de Lizbey. ¿Y es eso cierto? Sí. No me siento bien a menos que blanda mi espada todos los días. Así que le pedí que fuera mi compañera de entrenamiento. No es así, Lizbey. Y, Lizbey asintió sin pensar. Pero ella no entendió. No podía entender a este chico en absoluto. ¿Y por qué? Ella susurró. ¿Por qué estás ayudando a Liz? Ciertamente no eran amigos. Y también estaba preocupado por ella cuando peleaban. Ya debería saber que ella no era una buena chica. No entendía por qué estaba siendo amable con ella. No sé cómo responder a eso. Tron se rascó la mejilla, sin saber qué decir. ¿Necesito una razón? Dijo como si fuera obvio. Y veo. Ella finalmente entendió. Fuerte, débil, no importaba. Era esto de él lo que encantaba a la gente. Y Liz estaba equivocada y... Lizbey solo pensaba en sí misma, pero este chico solo pensaba en los demás. Fue así cuando ella lo atrapó y lo alejó de su hermana también. Y lo lamento. Te hice sentir solo. Pero no te quitaré a Labris. Si tú o Labris no pueden sonreír por mi culpa, no me acercaré a ninguno de ustedes de nuevo. Se disculpó aunque no hizo nada malo, pensando que era su culpa. Eso fue frustrante. Tanto que Lizbey dejó de pensar que no era justo y se sintió derrotada. Ah, ya veo. Ella entendió. No intentaría engañar a alguien con malicia. ¿Por qué se olvidó de eso? ¿Por qué estaba pensando que no era justo como antes? Está bien Lizbey, déjamelo a mí. Tron dijo en voz baja mientras colocaba su mano sobre su cabeza. Mirar su sonrisa la hizo sentir a gusto, a pesar de que se suponía que él era su enemigo. ¿Y? ¿Y? Por alguna razón, su cara se sentía caliente y emociones que no entendía del todo llenaron su pecho. Lizbey aún no sabía cómo llamar a estas emociones, pero sabía que no quería que se viera su rostro. Actuando todo en greido, Lizbey se dio la vuelta, al igual que su hermana. Y veo y... El padre de Lizbey miró a Tron como si lo estuviera evaluando. Finalmente, dejó escapar una risa baja. Y es justo como dijo Sirius. Realmente tiene un buen alumno. ¿Eh? Me gustas, señor Tron Chronogate. Chasqueó los dedos con fuerza, y las sirvientas rápidamente se alinearon detrás de él, antes de sostener sus alabadas al mismo tiempo. Nuestra familia Scarlett te da la bienvenida como el prometido de mi hija. ¿Eh? No está haciendo nada, pero todavía se siente como si emanara mucha presión de él. Este es el padre de Labris, Lord Scarlett. Es la primera vez que lo veo, porque en mi vida anterior, perdió la vida hace diez días, cuando el reino fue destruido. Se decía que era una persona muy poderosa, que controlaba al ejército como si fueran sus extremidades. No puedo evitar enderezar mi espalda cuando estoy frente a él. No te preocupes por la etiqueta aquí. Me lo dice, probablemente porque puede decir cómo me siento. La etiqueta es básicamente y armas que los nobles usan para defenderse y atacar a otros. ¿Hay alguna necesidad de algo tan grosero aquí? N no. Piensa menos como un noble y más como un soldado. Su influencia es probablemente lo que hace que a Labris no le guste su condición de dama noble. En primer lugar, permítame agradecerle por salvar a mi hija, señor Tron. Dice mientras se inclina profundamente. N no, por favor levanta la cabeza. Naturalmente, esto me pone nervioso. Incluso si no hay nadie más aquí, un noble no se inclina sin razón, especialmente el jefe de una de las cuatro casas principales. Solo hice lo que tenía que hacer. No seas modesto. Destruiste una base secreta de la asociación de hechiceros por ti mismo, derrotaste a varios magos de primera clase y pusiste fin al plan de los doce sabios para transformar a las personas en reyes demonios. Antes de que pudiera llegar a buen término. Mi hija también me dijo que te enfrentaste a un monstruo que era como un rey demonio por ti mismo. Bueno, no puedo decir que entiendo completamente lo que hiciste, pero si eres modesto acerca de esto, ¿dónde me deja eso? L lo siento. Me gustaría explorarte como caballero de inmediato, pero... Y eso es y... No, yo entiendo. Todavía tienes un trabajo que hacer, ¿correcto? Como alguien cuya posición me pone por encima de los demás, he visto a mucha gente y puedo verlo en tu rostro. Lord Scarlet se retira sin problemas y bebe un sorbo de vino tinto. Este realmente es alguien que está por encima de los nobles y los soldados. Es como si pudiera ver a través de mí mientras hablamos. Sin embargo, no estoy seguro de qué darte como recompensa por este logro. Si deseas algo, dímelo. Un título, renombre, riqueza, cualquier cosa. Escucharé una solicitud. No, todo lo que quiero es paz. Cucu, eres bastante codicioso para tu edad. Ese deseo está mucho más allá del alcance de mi poder. L lo siento. Dicho esto, puedo prometerles que nosotros, la familia Scarlet, haremos todo lo posible para proteger su paz. Y... Gracias. Tener a la familia Scarlet de mi lado es muy tranquilizador. No hay mucho que pueda proteger por mi cuenta. Pero todavía tengo que darte algún tipo de recompensa. Pasaste por alto el juicio de compromiso, así que en las novelas caballerescas, aquí es donde uno diría déjame casarme con tu hija. No, los sentimientos de ambas partes son importantes en esas situaciones. Y veo. No será fácil para ellos. Lord Scarlet presiona su cabeza con la palma de su mano por alguna razón. De todos modos, dejemos tu recompensa en espera por ahora. Si se te ocurre algo, dilo en cualquier momento. Si. Además, una cosa más esto podría ser una mala noticia, pero creo que está relacionado contigo. La expresión de su rostro se vuelve seria. Los magos que capturamos en la mazmorra de Almana la semana pasada todos perdieron la memoria. Eso significa que los magos involucrados en el secuestro de Labris y el proyecto para crear un rey demonio. Escuché que fueron entregados a la familia Scarlet para ser interrogados. ¿Y amnesia colectiva? Sí, pero para ser más precisos, solo se olvidaron de cosas relacionadas con el incidente en Almana. Y las personas que conocen este incidente también han estado perdiendo sus recuerdos uno tras otro. Ese es claramente un caso muy poco natural de amnesia colectiva. Algo como esto no sucedería normalmente, lo que significa. Y realmente es y creo que sé lo que es. De hecho, sembré estas semillas. ¿HMM? ¿Sabes algo sobre esto? Sí. Este es un ataque de los doce sabios. ¿Q qué? Respondo sin rodeos, y Lord Scarlet deja caer su copa de vino. Bueno, fui parte de la asociación de hechiceros en mi vida anterior, así que sé cómo funcionan. La asociación de hechiceros tiene magos de la memoria cuyo trabajo es deshacerse de los recuerdos que son inconvenientes para la asociación, pero y hay uno que se destaca entre los demás. Tiene que ser ella. ¿Y cuál es el nombre a ta persona? El décimo asiento de los doce sabios, sabio de la memoria memoria los memori. Un sabio fantasmal, que está envuelto en misterio. Solo quedan unos pocos registros de ella, porque no deja recuerdos de sí misma en la mente de las personas. Pero hubo algunos registros en el futuro, que decían que ella era una de las personas clave en el proyecto para crear Reyes Demonio, y que estaba activa en este país en esta era. Trabajé a propósito de una manera que la obligaría a deshacerse de los recuerdos. Esa fue una de las razones por las que quería dejar tantos supervivientes como fuera posible entre los magos de la mazmorra de Almana. Doce sabios si eso es cierto, es muy duro. ¿Cuántas personas todavía tienen sus recuerdos? Y solo nosotros. Aparecen profundas arrugas en el rostro de Lor Scarlett. Si revelamos esto al público, podría causar pánico, por lo que pocas personas lo sabían y pero eso ahora es un problema. Solo las personas en esta casa conocen ese incidente. Eso significa que esta mansión será el próximo objetivo. Es bueno que sepamos a qué apuntarán a continuación. Significa que sabemos qué defender. Pero la barrera de esta mansión es muy fuerte. No puedo imaginar que esta sabia de la memoria se abra paso, incluso si es una de las doce sabías. Sí, asumo que la barrera es la razón por la cual esta mansión no ha sido atacada todavía. Pero esa no es razón para estar tranquilo. ¿Y qué? La manipulación de la memoria es como una manipulación de pseudo espíritus. Lizbeth ya muestra signos de manipulación de la memoria. ¿Qué? Lizbeth. Lo más probable es que se le haya lanzado un hechizo cuando salió. Supongo que el plan era agotar mi energía mágica a través de la prueba y levantar la barrera desde el interior cuando llegara el ataque. N no puede es exactamente por eso que le dije que se quedara aquí. Lord Scarlet está visiblemente nervioso. Su apariencia aterradora puede llevar a la gente a pensar lo contrario, pero se preocupan mucho por sus hijas. Esta actitud torpe pero amable me recuerda mucho a Labris. De de todos modos, primero debemos asegurarnos de que Lizbeth esté a salvo y... No, por favor espera. De hecho, deberíamos levantar la barrera. ¿Q qué? Eso no logrará nada más que invitar al enemigo a entrar. Sí, deberíamos invitarlos a entrar. Sí. Esta es la oportunidad que he estado esperando la última semana. La sabia de la memoria memoria no deja recuerdos de sí misma, por lo que sería imposible para mí salir a buscarla, incluso con mi magia del tiempo y conocimiento del futuro. Así que la atraje. Creé una situación en la que sabría exactamente a dónde iría. No te preocupes, tengo una idea. ¿Tienes la intención de luchar contra los doce sabios? Sí. Digo mientras pongo las piezas para la próxima batalla en mi mente. Interceptaré memoria a los memori. C. Es después de mi conversación con Lord Scarlett, ya entrada la noche. Él estaba emocionada por una fiesta de pijamas aquí en la habitación de Labris, pero está durmiendo tranquilamente. ¿Y conejita y dónde ir? ¿Este? Y H.N. Labris también está somnolienta, pero cuando le entrego un conejo de peluche, lo abraza con fuerza y se queda dormida como si la calmara. Buenas noches. Los cubro con una manta, les doy palmaritas en la cabeza y salgo de la habitación. Y bien entonces sí. Compruebo el timbre en mi bolsillo mientras camino por la mansión por la noche. Me han dicho que esta campana suena cuando se abre la puerta de la mansión. Todavía no ha sonado, pero... Debería llegar pronto. Hablé con Lizbeth después de hablar con Lord Scarlett y confirmé que realmente iba a levantar la barrera. Parece que estaba convencida de que levantar la barrera era algo que hacía todas las noches. Pero gracias a eso aprendí cuando atacará memoria. La barrera se restauraría, por lo que memoria tendría que atacar cuando Lizbeth la levantara. Si esto es correcto, debería venir en cualquier momento. Y así, me dirijo al vestíbulo de entrada de la mansión para encontrarme con ella. ¿H.N.? Veo a alguien por el pasillo. Está hermano mayor. Lizbeth. ¿Estaba esperándome? Está de pie, apoyada contra la pared. Pero ella no tiene la energía que tenía cuando hablamos durante el día. Incluso su cola de caballo lateral está caída. Supongo que estas hermanas muestran emoción a través de su cabello. ¿Qué ocurre? ¿Necesitas algo conmigo? No, un Liz está aquí para advertirte que Liz levantará la barrera. Ah, ya veo. Gracias por venir hasta aquí. Y, un. Lizbeth mira hacia abajo y juguetea con sus dedos como si todavía tuviera algo que decir. En silencio espero a que continúe, y finalmente toma una decisión y habla. Un, perdón por lo de antes. Ella dice con una expresión incómoda mientras se encoge de hombros. Lizbeth no pudo disculparse apropiadamente. Lizbeth realmente pensó que era solo una pequeña broma para mostrarle a la hermana mayor lo patética que eres y... Tu memoria fue manipulada, así que no fue tu culpa. ¿Pero todavía quieres castigarme? Y no. Realmente eres fuerte. Y si no fuera por ti, Liz estaría exponiendo esta mansión al peligro ahora mismo. Pero Liz todavía no puede sacar estos malos recuerdos tuyos de aquí y da miedo. Las manos de Lizbeth ya están temblando un poco. Probablemente todavía se ve obligada a recordar sus recuerdos de odiarme en el pasado. Volviendo a ese trauma una y otra vez. Creo que entiendo lo doloroso que es. No tienes que preocuparte. Trato de tranquilizarla tanto como puedo sonriendo y colocando mi mano sobre su cabeza. Prometo. Te traeré de vuelta a la normalidad. Así que no pongas esa cara. Sonríe, Lizbeth. Y, por alguna razón, se queda callada y me mira fijamente. ¿Y eres así con todas las chicas? ¿Eh? ¿Cómo qué? Oh bueno y no se puede evitar ya que Liz es linda y pero Liz no es tan simple como la bris, ¿sabes? Alguien como tú no es para nada el tipo de Liz y cuánto tiempo vas a seguir acariciando la cabeza de Liz. Oh, lo siento. Ella comienza a agitarse cuando su rostro se pone rojo. Liz te va a denunciar por acoso. Lo odiaste tanto. Ser tratado como un niño es irritante. L lo siento. ¿Eh tilde? Eso no se sintió sincero. Tienes que bajar la cabeza y decir me disculpo, ¿verdad, hermano mayor? Un me disculpo. Jaja. Estás súper triste. Me disculpo de inmediato, qué débil. ¿Quieres que Liz te perdone tanto? Seguro que te animas cuando me estás molestando. Liz Rage se ríe con la mano tapándose la boca. A pesar de que sigue siendo una buena chica frente a las maips, es como cuando me habla, deja todo al descubierto y actúa como realmente es. O bien. Al menos es bueno que se vea un poco más alegre. ¿Y por qué estás sonriendo de repente? Espeluznante y, creo que realmente me gustas más de esta manera que cuando haces tu acto de niña buena. Y, por alguna razón, me está mirando de nuevo. ¿Un qué? Ahí Liz está empezando a entenderte más y más. Realmente eres lo peor. Por favor, arrepiéntete. ¿De por qué? Caray, eres tan impertinente para ser una fritura tan pequeña es difícil apoyar a una hermana mayor como esta. La cara de Liz Rage se pone un poco roja mientras murmura. Realmente no puedo entender lo que está diciendo, pero cuando estoy a punto de responder, y, suena la campana en mi bolsillo. La puerta de la mansión se ha abierto. Esto no es cuando los guardias cambian de turno, por lo que solo puede significar una cosa. Significa que el objetivo mordió el anzuelo. ¿Y vas a ir? Liz Rage notó lo que está pasando por cómo estoy actuando. Ella me mira con algo de preocupación en sus ojos. Liz realmente no entiende lo que está pasando, pero y date prisa y hazlo para que esto sea algo de lo que podamos reírnos. Liz odia la tristeza. Sí, déjamelo a mí. El Elif te dijo que no le acariciaras la cabeza como si nada. Después de este ir y venir, dejo atrás a Liz Bell y salgo de la mansión. Y bien entonces. El escenario está listo, así que supongo que la batalla está por comenzar. Capítulo 54 El ataque de los doce sabios y la luna brillaba intensamente en lo profundo de la noche, ya que la capital que era ruidosa incluso después de la puesta del sol finalmente estaba en silencio. Una niña pálida se tambaleó frente a la puerta de la mansión Scarlett. Con pasos inseguros que la hacían parecer una niña perdida, caminó directamente hacia la mansión. ¡Alto ahí! ¿Cuál es tu negocio con esta casa? Los guardianes dijeron mientras miraban a la chica con ojos agudos. Y la chica pálida no dijo nada, y no dejó de caminar. En cambio y los papeles blancos cayeron silenciosamente a su alrededor como la nieve. Las criadas inmediatamente prepararon sus alabardas, sintiendo una débil energía mágica proveniente de los papeles. Veo. ¿Así que deseas luchar contra esta casa? Dijo una de las sirvientas con voz amenazadora mientras amasaba su energía mágica. Esta energía mágica estaba muy pulida, para alguien que sólo era el portero de una mansión. Y cuando la técnica de la sirvienta estuvo completa, y la gente está hecha de recuerdos. La chica pálida susurró con una voz tan pálida que parecía que sus deseos y el significado de las palabras mismas habían sido blanqueados. Era una voz que no dejaría un recuerdo gladero si se escuchara, pero como si reaccionara a ella. Las criadas de repente se congelaron en su lugar. Sus ojos ya no estaban en la chica pálida. Las personas no son más que muñecos controlados por sus recuerdos. La niña pálida abrió un libro que sostenía en sus brazos, y todas las páginas salieron volando al mismo tiempo. La niña caminó a través de esta tormenta de papel y pasó junto a las sirvientas congeladas. Los Tuán, Obstrucción de la Memoria. Era una técnica de memoria especial de memoria a los Memori de los Doce Sabios. Esta chica no quedó en la memoria de las personas. La gente que la viera se olvidaría de eso. Incluso se olvidaron de que estaban luchando contra ella, y por lo tanto no pudieron enfrentarse a ella. Y lamento haberte asustado, pero está bien. Memoria deja que todos se olviden de ella. Una vez que lo olvides, no habrá nada que temer. Una vez que la ventisca de papel se disitó, todo lo que quedó fueron las sirvientas con la boca abierta. ¿Y yo? ¿Qué estábamos haciendo? Las doncellas titularon sus cabezas. No había nada delante de ellos. Pero entonces sí, ¿y yo? El sonido de la puerta abriéndose resonó detrás de ellos. Ah, supongo que olvidamos cerrarlo. Así es y no recuerdo haberlo hecho. ¿Por qué hoy de todos los días? Me alegro de haberlo notado de inmediato. Sí, antes de que alguien viniera. Páginas de recuerdos se elevaron hacia el cielo detrás de ellos. Una de estas páginas fue capturada por Memoria, quien ingresó al patio de la mansión. Ahí es donde está Bronson Nogate. Un mapa de los terrenos de la mansión apareció en la mente de Memoria. Incluso conocía las posiciones de los guardias y los elementos mágicos de vigilancia. Era como si siempre los conociera. Y luego, siguió caminando hacia la mansión misma. ¿Y? Ella sintió que algo estaba mal. Y está calmado. La mansión estaba demasiado tranquila. Incluso los lugares que deberían tener guardias estaban vacíos. Sólo sus pequeños pasos resonaron en la oscuridad de la noche. Caminó por el patio mientras inclinaba la cabeza y entró en la mansión por la puerta principal. Pero entonces sí. Tiempo, retrocedé. La puerta detrás de Memoria se cerró de golpe por sí sola. Era como una caja trampa, hecha para atrapar un animal salvaje. ¿Y una trampa? Esa palabra estaba en el fondo de la mente de Memoria. Pero ella estaba atenta a las trampas. Ese era el punto de leer los recuerdos de la sirvienta. Y todavía ahí, me preguntaba cuándo llegarías aquí. En el otro lado de la alfombra carmesí bordada con hilo dorado y, la luz de la luna que brillaba desde el cristal rosa carmesí iluminó a un niño. Sus ojos eran pacíficos, como si viera a través de todo, y apuntaban hacia Memoria. Tronchronógate. El nombre del objetivo de Memoria. ¿Pero por qué? Por alguna razón, Memoria sintió que ella era la que estaba siendo perseguida. Entonces si estás aquí para llevarte mis recuerdos, ¿verdad? Pero no me gusta pelear. Guerra, violencia, amenazas, matanzas, ejércitos, armas, pillaje, lo odio. Entonces, ¿qué tal si me dejas no pelear? Y, Memoria se paró en silencio frente al chico. Y extraño. Ella murmuró. ¿Y por qué tienes recuerdos de Memoria? Extraño. Muy extraño. Es la primera vez. Memoria inclinó la cabeza como una muñeca. Pero no importa. Tronchronógate es un tipo malo. Padre lo dijo, así que Memoria lo vencerá. Al final, lo que tenía que hacer no cambió. Ella era sólo una muñeca que seguía las órdenes del padre. Por eso fue hecha, ¿por qué vivió y por qué moriría? Todo por padre. Memoria abrió el pesado libro que sostenía y una inmensa energía mágica se liberó de ella. Una ventisca de papel blanco se arremolinó y llenó el salón. Páginas en blanco donde los recuerdos aún no se habían escrito. Si uno tocaba una sola página, sus recuerdos serían absorbidos por ella. Esta fue la magia de Memoria más grande del mundo, realizada por uno de los doce sabios, Memoria los Memori. Y la gente está hecha de recuerdos. Sueños, aspiraciones, esperanzas, amores, valentías, amistades, odios, conocimientos, técnicas y memoria dejará que todo se olvide. En la oscuridad iluminada por la fría luz de la luna, los ojos de muñeca esmeralda brillaron intensamente. Si ese es el futuro que buscas, no hay nada que pueda hacer. El chico desenvainó su espada en silencio y la sostuvo hacia la luz de la luna. Comencemos, Memoria los Memori de los doce sabios. Negaré ese futuro tuyo. Capítulo 55 Jaque mate el décimo asiento de los doce sabios, sabio de la Memoria Memori a los Memori. Reconozco a la chica frente a mí de mis recuerdos del futuro. Ella es una de las principales causas de la destrucción en el futuro. Como la mano derecha del líder del proyecto para crear reyes demonio, la sabia de vida Kratle de Star, manipuló los recuerdos de todo el mundo y, al final, se convirtió en un rey demonio. Entonces ella fue la que vi durante el día. Mientras caminaba por la ciudad, conocía una chica pálida que era como una muñeca. Es como si su propio corazón hubiera sido blanqueado como una página en blanco. No puedo sentir ninguna emoción o pensamiento de esa cara. Ella no deja recuerdos, incluso cuando está justo frente a ti. En el momento en que uno pierde el foco, ella desaparece de sus recuerdos. Y sin embargo, en el momento en que la veo un dolor agudo recorre mi cabeza de nuevo. Decidí llevar un diario. Aunque no queden recuerdos tuyos, quedarán grabados. ¿Puedo hacer más recuerdos contigo como este? Recuerdos mezclados con estática corren en el fondo de mi mente. Realmente la conozco, ¿no? Y parece que tuvimos una relación bastante cercana en mi vida pasada. Y sin embargo no puedo recordar. Entre los recuerdos que se han ido, puedo vernos un poco como enemigos. Solo recuerdo vagamente haberla matado después de que se convirtiera en un rey demonio. No pude salvarla. Muchas cosas no están claras sobre lo que sucedió en el futuro. En cualquier caso, primero tengo que derrotar a memoria. Mi batalla contra memoria ya ha comenzado. Su magia ya está activa también. Una ventisca de papeles blancos llena el vestíbulo de la mansión. Estos papeles roban recuerdos de quien los toca, y vuelan por el aire antes de precipitarse en mi camino como un remolino. Son 100 años en el pasado, pero ella sigue siendo una de los 12 sabios, los magos más poderosos del mundo. Si solo estamos hablando de magia de la memoria, no creo que nadie pueda usarla tan bien, incluso en el futuro. Es complicado con tantos papeles. No hay espacio para simplemente esquivar cuando se mueven tan rápido. Puedo detenerlos a todos a la vez, pero entonces no podré moverme. Si ella aprovecha esa oportunidad para huir, todo esto habrá sido en vano. Quiero detener el tiempo de memoria si puedo, pero y ella ya se resiste. Su efecto se debilita debido a la distancia entre nosotros, pero aún así, ese es uno de los 12 sabios para ti. No seré capaz de detenerla a menos que pueda tocarla, pero no puedo acercarme con tantas páginas de memoria bloqueando el camino. Ya veo ella leyó recuerdos sobre mí, y tiene contramedidas listas. Hizo papeles tejidos con esa técnica de antemano como una forma de evitar que yo también borrar a la técnica. Estoy seguro de que hay aún más contramedidas que aún no he detectado. Pero puedo contrarrestar esas contramedidas. Extendí la mano con la palma hacia los papeles blancos que corrían hacia mí. Liberación de paro. Corriente de lavadero triple. En el momento en que digo esto, un círculo mágico comienza a brillar bajo mis pies. El agua brota del suelo y rápidamente se convierte en una tromba que me rodea. La ventisca de papel que se precipita hacia mí es tragada por esta pared de remolino de agua. La magia de otra persona cuyo tiempo detuve se activó. Anteriormente, detuve la magia justo antes de que se activara con la ayuda de algunas de las sirvientas. Las luces aquí en el pasillo se apagaron para que fuera más difícil ver el círculo mágico que se estableció de antemano. Ya sé cómo peleas. Usas el papel como un medio para controlar los recuerdos, ¿no? Pero y... El tornado de agua desaparece, y el papel mojado y cortado cae al suelo. El papel es débil contra el agua. Eso debería reducir un poco la cantidad de papeles que manejas, ¿verdad? Y... Los ojos de memoria, que no muestran mucha emoción, se abren de par en par. Seguramente envió todas esas páginas a la vez para terminar esta pelea rápidamente. Estoy seguro de que usó muchas páginas de memoria. No había memoria de ese tipo de magia. ¿Creíste que viste todas las cartas que tengo? Memoria leyó recuerdos sobre mí de hace una semana, cuando secuestraron a Labris. Pero tuve cuidado de pelear usando sólo lo que quería que ella leyera. Para atraer a memoria de los doce sabios, sabía que tenía que hacer que se interesaran en mi magia, mientras les hacía pensar que memoria podía vencerme sola. M todavía no. Memoria manda más páginas por los aires, y está a punto de enviármelas de nuevo, pero ya me lo esperaba. Liberación de paro. Sueño triple, niebla de sueño B. Niebla inductora del sueño cubre memoria. Al activar las técnicas de otras personas, sólo puedo controlar cuando se activan, pero son difíciles de manejar ya que no se dedica tiempo a formularlas y salen volando de repente. Y uy. Memoria se resiste al principio, pero parece que la somnolencia está alterando sus cálculos mágicos. Ella cae de rodillas, y las páginas que vuelan hacia mí comienzan a caer sin fuerzas. Aprovecho esta oportunidad para llevar a cabo mi próximo movimiento. Liberación de paro. Triple caramba no, lanza de hielo B. Muchos círculos mágicos cubren el salón, y cada uno de ellos dispara una lanza de hielo. Las páginas en el aire se perforan y las lanzas de hielo se precipitan hacia memoria. Su somnolencia la hizo arrodillarse, lo que significa que no puede hacer movimientos bruscos. Y, cierra los ojos con fuerza, pero las lanzas se detienen justo antes de golpearla. Tiempo, detente. Detengo el tiempo de las lanzas. Memoria parparea rápidamente mientras está rodeada de lanzas de hielo en el aire. Ahora, como puedes ver, si hago que estas lanzas de hielo se muevan de nuevo, morirás. Incluso si tomaras mis recuerdos ahora mismo, simplemente morirías. No tienes más cartas para jugar. ¿De por qué? ¿Por qué logré contrarrestar todo? Respondo mientras camino hacia ella. Sí, hubiera sido casi imposible vencerte sin saber de ti de antemano. Tu magia de la memoria es así de poderosa. Pero tener esta información sobre ti significa que en realidad estás lleno de puntos débiles. El secreto es la mayor amenaza de memoria, pero una vez que sabes cuándo y desde dónde atacará, hay muchas formas de contrarrestarla. Incluso la propia obstrucción de la memoria puede evitarse haciendo un esfuerzo por recordarla. Incluso si termino olvidando dónde está, puedo marcar su ubicación doblando mis dedos de cierta manera o apuntando mi espada en su dirección. Si olvido que estoy peleando con ella, solo tengo que hacer una regla de antemano que si mi espada está desenvainada en la casa de un noble, significa que estoy en medio de una batalla. Pero estoy seguro de que nunca has perdido antes. Así que no podías lidiar con alguien que te contrarrestara. Me detengo frente a ella y tomo el libro que sostenía memoria. ¿Entonces supongo que esto es jaque mate? Capítulo 56 Muñeca ¿Entonces supongo que esto es jaque mate? ¡Ay! Digo mientras agarro el libro que sostenía memoria. Este libro es probablemente su objeto de invocación, así que estoy seguro de que no puede usar magia sin él. Ahora tengamos una pequeña charla y... Y devolvérsela. Devolvérsela. Memoria comienza a saltar, tratando de recuperar su libro. Y patada. Patada. Ahora me está pateando. Y ella realmente no sabe cuándo dejar de fumar. ¡Ey! La golpeo en la cabeza con su libro y ella se agacha mientras se sostiene la cabeza. ¡Yay! Las lágrimas brotan de sus ojos, mientras su rostro permanece sin emociones. Y eres horrible. Tron Tronógate realmente es un tipo malo. Eh, no recuerdo que le doliera eso él e lo siento. Inconscientemente me pongo nervioso. ¿Qué pasa con esta frágil criatura ahí? Siento que ese fuerte aura de carácter se ha perdido. Supongo que no es buena sin su magia. M. Memoria te matará. No, no lo harás. ¿Y en realidad? Memoria me mira con una mirada en blanco y desconcertada en su rostro. Estoy un poco desconcertado. De todos modos, quiero preguntarte algunas cosas, así que estaría muy feliz si ya te rindieras. Y no poder. Memoria tiene que quitarle los recuerdos a Tron Tronógate. Regala recuerdos por favor. No puedo hacer eso incluso si comienzas a suplicar por ello. ¿Y por qué no? Olvidar no da miedo. Incluso olvidas que lo olvidaste. Memoria inclina la cabeza confundida. Creo que para ella, los recuerdos son algo que se puede reemplazar fácilmente. Probablemente por eso ni siquiera ve nada de malo en quitarle los recuerdos a la gente. Puedes tener recuerdos felices de diferentes personas a cambio. Serás feliz si tienes muchos recuerdos felices. No, cada recuerdo es importante para mí. No puedo simplemente dártelos. Especialmente porque mi fuerza actual está ligada a mis recuerdos del futuro. Sin estos recuerdos, no soy más que Tron el fracaso. Es por eso que desconfiaba más de memoria que de cualquier otra persona en esta época. Sinceramente, no pensé que ganaría tan fácilmente. Tenía más cosas planeadas y más magia lista para ser utilizada. La fuerza de combate de memoria es más baja de lo que pensaba. Y pero eso es un problema. Sin tus recuerdos, padre estará loco. Padre. Y memoria es la muñeca de padre. Por eso las órdenes del padre son absolutas. Memoria vive por padre. Y morirá por padre. Por eso se creó memoria. Y veo. El padre de memoria no hay muchas personas a las que ella llamaría así. ¿Es tu padre el sabio de la vida Kradle de Star? Pregunto mientras actúo como si estuviera tranquila, pero las palmas de mis manos están sudando un poco. El cuarto asiento de los doce sabios, el sabio de la vida Kradle de Star. La persona que era la clave para llevar el futuro a la ruina. El líder del proyecto para crear reyes demonios y el brillante mago de la vida que logró crear reyes demonios artificiales. Fue él quien dirigió a un rey demonio a Almana, convirtiéndolo en mi enemigo. Kradle fue el principal responsable de la aparición de todos esos reyes demonios. En esta era, las células del rey demonio todavía se están investigando. Si mato a Kradle, todos los datos y fórmulas de investigación se perderán. Y si puedo deshacerme de las células del rey demonio que tiene por lo menos, los reyes demonio dejarán de aparecer por un tiempo. Esa es parte de la razón por la que quería extraer tanta información sobre él de memoria, ya que había registros de que ella había trabajado como su subordinada en el futuro, pero... Olvidé el nombre. Olvidó. Y los recuerdos de memoria se reinician periódicamente. Los recuerdos del padre en particular están completamente hechos para ser olvidados. Hecho para ser olvidado. ¿Es esa y una de las órdenes del padre? Y si. Memoria es la muñeca del padre. Eso significa que memoria no puede recordar lo que no debería. Y veo y... Restablecer periódicamente los recuerdos eso es probablemente... Para que siga siendo una muñeca, para asegurarse de que no broten dentro de ella sentimientos de desafío, Para asegurarse de que no se filtre información. Pero entonces prácticamente la está usando como una herramienta. ¿Y estás bien? ¿Estás herido? ¿Eh? Antes de darme cuenta, memoria me mira directamente a la cara. Y parecía que ibas a llorar. ¡Ay! Ahora que lo menciona, me doy cuenta de que mi cara está completamente rígida. Memoria me mira y comienza a agitar sus brazos cortos. Y si estás herido, memoria puede hacerte olvidar. Dolor dolor vete. Un, ¿qué es eso? Y memoria lo vio en los recuerdos de alguien. Puedes hacer que las personas olviden que sienten dolor incluso sin usar magia si haces esto. Memoria dice con orgullo, aunque su expresión no cambia. Ella realmente es difícil de entender pero no creo que sea mala. Mi boca se afloja en una leve sonrisa y me rasco la cabeza. Caramba un mal hábito mío está asomando su fe a cabeza. Es una enemiga, pero estoy empezando a sentir algo por ella. Aunque sé por mis experiencias en el futuro cuánto dolor puede traer esto. Todo está bien. Gracias por preocuparte. ¿Y? ¿Memoria estaba preocupada por ti? No eras tú. Y no sé. Es un sentimiento que no está en los recuerdos de memoria. Veo. Pero estoy seguro de que eres una buena chica. Pongo mi mano sobre su cabeza. ¿Y? A memoria le gusta eso. Más. Más. Su espalda se endereza mientras me presiona para que le dé más palmaritas en la cabeza. Obedezco, y ella deja escapar un suspiro de satisfacción. Mirarla así me hace sentir tranquilo. Y estábamos peleando hace un momento. ¿Y? Es como si me hubiera aceptado en un segundo. Ya no siento ni un mililitro de enemistad proveniente de ella. Así que padre le ordenó que tomara recuerdos. ¿Es esa realmente la única razón por la que memoria quiere llevarse mis recuerdos? No es como si realmente sintiera enemistad hacia mí. Ella es como una hoja de papel en blanco. Ni malvado ni justo, y no manchado con ningún color. Una muñeca que se mueve una vez que se le escriben órdenes. Supongo derrotar a memoria realmente no tiene sentido. Una cosa que descubrí. Este ataque también se llevó a cabo de acuerdo con la voluntad del padre. El sabio de la vida crackle de estar. Incluso si memoria se ha ido, seguirá atacando usando otros peones. Así que lo que debo hacer ahora es. Memoria, ¿quieres hacer un trato conmigo? ¿Y qué es? No quieres que padre se enoje contigo, pero no quiero que te lleves mis recuerdos, así que miro a los ojos perplejos de memoria. Déjame conocer a padre. Capítulo 57 Presentando memoria Hasta entonces esta es memoria a los memori de los doce sabios. Y encantado de conocerlo. Es la mañana después del ataque de memoria y se la presento a todos en el salón de la mansión Scarlett. Y, están todos aturdidos. Los ojos de todos están puestos en memoria, quien está sentada tranquilamente en una silla sin moverse. Si no parpadeaba, muy bien podría pasar por una muñeca. Ella no es una amenaza sin su objeto de invocación, pero... ¿Y cuál es el significado de este? ¿Qué? Incluso Lord Scarlett, a quien le dije de antemano que capturé a memoria, no parece capaz de seguir el ritmo. Después de un rato, él se recompone y se acerca a memoria sonriendo y sin nada parecido a la cautela. Así que eres memoria. Soy Ayuna. Encantado de conocerlo. Y sí. Es lindo el algo. No no no. Él, ¿por qué estás aceptando esto como si fuera normal? ¿Azada? La abris inmediatamente presiona a él. Pero Tron dijo que está bien, así que está bien, ¿verdad? Siempre ha sido así. Si Tron confía en memoria, yo también confío en ella. Ve bueno no es que no desconfíe de Tron. ¿Cuál es? Pero 12 sabios y ese peligroso grupo que es el más fuerte del mundo. ¿Estás seguro acerca de esto? Ella podría explotar si la tocas o algo y... Estás difundiendo horribles rumores sobre los 12 sabios. Hni pero es ella realmente uno de los 12 sabios, hermano mayor Chiron? No veo como una niña como ella puede usar la mejor magia de memoria del mundo. Pregunta Liz Ray en su modo de chica agradable. Es una pregunta justa. Pero, de nuevo, no es como si pudiera hacer que memoria use magia para demostrar que realmente es una de los 12 sabios. Memoria, ¿hay algo que puedas hacer para probar que eres uno de los 12 sabios? ¿Y si? Dice memoria mientras mira directamente a Liz Ray. Liz algo. ¿Sí? ¿Qué pasa, señorita memoria? Liz Ray responde con su linda sonrisa de niña y memoria la toca con un dedo. Mojaste la cama hasta el año pasado. ¿Eh? Todavía no puedes ir al baño solo por la noche. Eh, espera. Mil hojas de tristeza, esta es mi... Ah, ah. Ah, ah, ah. Liz Ray está saltando sobre memoria como si se rompiera. C. Cálmate, Liz Ray. Y fuera de mi camino hermano mayor. Mataré eso. Ella se besaría. Realmente no entiendo lo que está pasando, pero parece que la oscura historia de Liz Ray está siendo expuesta. Así es, manipuló los recuerdos de Liz Ray, por lo que debe haberlos visto. H.M., ya veo. Así que ella realmente es la sabia de la memoria. Cú, qué poder aterrador. Hubo algunos problemas, pero gracias al valiente sacrificio de Liz Ray, ahora todos creen que memoria es uno de los doce sabios. Y logramos calmar a Liz Ray de alguna manera. Pero, ¿por qué uno de los doce sabios está en nuestra casa? Pregúntale a Briss, que no sabe toda la historia, y memoria responde. Y memoria vino aquí para atacar la mansión. Ataque. Y el propósito de este ataque era eliminar los recuerdos que son inconvenientes para la asociación de hechiceros y tomar los recuerdos de Tron Tronogate. Padre quiere eliminar a Tron, ya que se interpone en el camino del proyecto para crear reyes demonios. Al tomar sus recuerdos, Tron Tronogate se volvería impotente y adquiriríamos conocimientos y técnicas relacionadas con su magia. ¿Está bien hablar de estas cosas? Probablemente no y... Sí, ha notado. Creo que es demasiado tarde para eso. Bueno, creo que más o menos entiendo lo que está pasando y... La pequeña memoria nos contó todo. ¿Puede entonces los recuerdos de Liz fueron manipulados por ella? Liz Ray mira a memoria con sentimientos encontrados en su expresión. Bien. Si fue obra tuya, date prisa y arregla los recuerdos de Liz. Es horrible como la cara del hermano mayor ha estado atrapada dentro de la cabeza de Liz desde ayer. Incluso apareció en los sueños de Liz. Por supuesto, Liz no te obligará y... ¿Y? La magia en Liz algo ya se ha ido. ¿Eh? Y memoria lo hizo para que los recuerdos volvieran a la normalidad después de un tiempo, para no dejar ninguna evidencia. Y... y extraño. ¿Por qué la cara de Tron Tronogate no sale de tu mente? ¿Qué hay? La cara de Liz Ray se está poniendo visiblemente roja. ¡Ah, ah, 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 ay! ¡K matar! Liz realmente necesita matar a esta cosa. C. Cálmate Liz Bell. Conseguimos contener a la enfurecida Liz Bell. Parece que memoria es terriblemente incompatible con Liz Bell, que tiene muchos secretos. Pero después de un momento y... Memoria. No comas ese helado demasiado rápido y... El intenta advertir a memoria. Tilde tilde. Te dolerá la cabeza supongo que llegué demasiado tarde. Y los recuerdos de otras personas no eran así. No les dolía la cabeza. Pero sabe mejor que en los recuerdos. Memoria exhala con satisfacción, mientras sostiene una taza de helado en la mano. A pesar de todo, se lleva bien con todos. Con memoria en el rabillo del ojo, miro a Lord Scarlett. Y pero señor Tron. ¿Hubo algún propósito en salvar a uno de los doce sabios? Pregunta en voz baja. Seguramente sabes que esa chica no está a salvo. Aunque no nos vea como enemigos, ¿no puede ir en contra de las órdenes de ese padre? Cradle de Star. Sin mencionar que puede manipular los recuerdos sería demasiado peligroso simplemente dejarla en paz. Yo hoy no puedo hacer la vista gorda ante algo que es una amenaza inminente para mis hijas en esta casa. Esa preocupación es válida. Es cierto, tal como están las cosas, memoria no es más que la muñeca de Cradle. La opción más segura y lógica sería matarla. Pero aún así mi condición de victoria es salvar todo. Digo mientras miro directamente a los ojos de Lord Scarlett. En mi vida anterior, no pude salvar nada, así que esta vez no renunciaré a nada que quiera salvar. Aunque sea ilógico. Guardar todo. No quiero ir en contra de ese sentimiento. Y eres muy amable. Me recuerdas a mi difunta esposa. Lord Scarlett entrecierra los ojos por un segundo, luciendo nostálgico. Pero esa amabilidad puede convertirse en un defecto fatal. Y se vuelve peor cuanto más malvado es tu oponente. La luz en sus ojos se convierte en llamas de ira. Estoy seguro de que tiene sus propias batallas e historias. Y entiendo. Las personas se vuelven más débiles cuanto más tienen que proteger. Eso también me ha traído dolor. Pero está bien si soy solo yo. Esta vez me aviesgué e involucré a otras personas, y tengo que asumir la responsabilidad correspondiente. Entonces sí. Voy a vencer al sabio de la vida Cradle de Star. Si hago eso, memoria ya no será peligrosa. ¿Y qué? Le propuse algo a memoria anoche. Que ella no tenía que llevarse mis recuerdos, solo tenía que llevarme a la asociación de hechiceros en su lugar. De esa forma, mis conocimientos y técnicas se convertirán en los de Cradle. Y por supuesto, eso es mentira. Todo es una mentira para acercarme a Cradle, pero todos nuestros problemas se resolverán si lo derroto. Memoria será liberada de su control y la mansión Scarlet ya no estará amenazada. ¿Y estás seguro acerca de esto? Derrotaste a uno de los doce sabios, pero Cradle es el cuarto asiento. Está en otro nivel. No te preocupes. Tenía la intención de derrotar a Cradle en el momento en que llegué aquí a la capital. Aparentemente mi actitud muestra que soy muy serio acerca de esto. ¿Cuánto planeaste con anticipación? Lore Scarlet está estupefacto, y luego. Cronopuerta cromada. Memoria camina hacia mi camino con una corona de flores azules en la cabeza. Y el algo le dio a memoria esto. Es bonito. Huele bien. Memoria está feliz. Te gusta Ey. Su rostro aún no muestra emociones, pero está claramente emocionada, mientras salta. Palmeo su rostro pálido. Y más, más. Salta y estira la espalda, pidiendo más. ¿Cómo pongo esto? Ella es un poco encantadora de ver. Y todos son tan amables. Hay muchos recuerdos felices aquí. Pero y... ella se ve algo triste. Y todo será olvidado después de un tiempo. Memoria no quiere olvidar. Esta es probablemente la primera vez para ella, porque su memoria se restablece periódicamente por orden del padre. ¿Te gusta padre? Y no sé. Memoria es la muñeca del padre. Memoria vive por padre. Y morirá por padre. Esa es la única manera y memoria sabe cómo vivir. Así que realmente no es afecto, es dependencia. Esa es parte de la razón por la que Kradle restablece sus recuerdos, por lo que olvida cómo vivir y depende de él. Y parte de la razón por la que presenté memoria a todos fue para eliminar esa dependencia de Kradle. Está bien, memoria. Le sonrío para tranquilizarla. Ella se alegra con la más mínima amabilidad hacia ella. Estoy seguro de que ella no conoce la bondad, la felicidad o la calidez. Todo está olvidado. Pero si ella no quiere olvidar esos recuerdos felices. Hablaré compadre y me aseguraré de que no tengas que olvidar más. Y en realidad, sí. Solo déjamelo a mí. Ya estoy decidido, y ahora todo lo que queda es ir a donde está Kradle. ¡Gracias! 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 Gracias.